Báilame como si fuera la última Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito Báilame como si fuera la última Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito Báilame como si fuera la última Y enséñame ese pasito que no sé Que no sé lo que ella cree que ya se sabe Báilame como si fuera la última Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito Báilame como si fuera la última Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, baby Báilame como si fuera la última Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, baby Daqui, doqui, 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 do mucha ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!